...seguros de paro, de incertidumbres, de desempleo, de cómo mantener la economía y aquellos que además podemos tener afrontado ya deudas. Bueno, muchas son las preguntas, algunas las vamos a encontrar aquí y otras las vamos a encontrar con el autor de Neurona Financiera, Rodrigo Álvarez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas, muchas preguntas. Yo ya estuve charlando la tanda con él porque estuve leyendo el libro. Pero bueno, si es posible cambiar nuestra situación financiera, cómo manejar las deudas, cómo ahorrar, y sobre todo, cómo no vivir esto con un estrés importante. El libro, uno podría pensar que yo escribí este libro producto de la pandemia, ¿no? Bueno, estamos en época de vacas gordas, escribís un libro, situación económica, seguro se va a vender. La realidad es que el libro estaba pensado y previsto antes. De hecho, está antes de marzo, ya estaba preparado el libro. Lo que no quiere decir que hicimos algunos apuntecitos en particular de la pandemia. Y lo que tiene el libro es un camino, es un método, intenta hacer una guía. No es un libro, no es un libro de recetas. No es un libro de que, bueno, voy a leer, a ver, estoy con este problema, cómo lo soluciono. Sino lo que intenta, y ojalá lo logre, es mostrar una forma distinta de relacionarnos con el dinero. Cuando digo relacionarnos con el dinero, yo, y siempre que vengo lo charlamos, yo parto de una base que es un poco distinta a lo que piensa la mayoría de las personas, que es, todos nosotros debemos relacionarnos con dinero en nuestra vida. Nos guste o no nos guste, el dinero tiene un papel central. Nos guste o no nos guste, es el mundo que nos tocó vivir y nada podemos hacer al respecto. Entonces, yo lo que digo es, nunca se nos enseñan en educación primaria, secundaria, terciaria, posgrado, doctorado, lo que sea, a relacionarnos con el dinero. Educación financiera. Exacto. Incluso hasta, en algún punto, más en Uruguay, es como que no se habla tampoco mucho de... Ya que te pregunten cuánto ganás, por ejemplo, es escandaloso. En las culturas latinas, el dinero es un tema tabú. Mucho más tabú que en las culturas anglosajonas. Es común en una cultura anglosajona saber cuánto gana una persona. ¿Y por qué es tabú en Latinoamérica? Cultura, digamos, ser latino es mucho más cerrado en ese sentido. No digo Latinoamérica, me refiero al mundo latino, ¿no? Los latinos con respecto a los anglosajones. Ni hablarlos, los orientales son mucho más cerrados todavía, inclusive, que los latinos. Pero nos cuesta muchísimo. Entonces, yo lo que planteo es, aprendamos a utilizar el dinero. Es decir, todo el mundo sabe utilizar el dinero, ¿no? Nos pagan, vamos a coso, compramos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, mi visión es que somos como una especie de barquito de papel que nos lleva a la corriente. Yo cuando era chico, jugaba, digamos, en las canaletas de Shangri-La, ponían los barquitos de papel y iban en la canaleta. Y jugábamos carreras, bajo la ilusión de que alguien iba a ganar. Pero en realidad, el barquito hacía lo que quería, lo llevaba a la corriente. Mi visión es que con el dinero nosotros hacemos más o menos lo mismo. Somos totalmente reactivos. Nadie dice, pará, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Y hace un plan como para llegar a ese resultado. Entonces, lo que busco es arrancar definiendo hacia dónde queremos ir y después sí, plantear un camino, mucho de autoanálisis, de cómo ir recorriéndolo para llegar a ese objetivo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en ese manejo del dinero? Mirá, yo creo que lo que más complica a las familias en Uruguay es por lejos el endeudamiento. Tenemos un nivel de sobreendeudamiento muy fuerte. Y tiene sentido, ¿no? Porque cuando yo era chico, mis viejos, si querían comprar algo, tenían que ahorrar para comprarlo. Esa era la definición. No existía el crédito fácil. Conseguir una tarjeta de crédito cuando yo tenía 20 años era muy complicado. Había una y tenías que presentar un papel así para que te lo dieran. Hoy te tiran la tarjeta de crédito por la cabeza. Entonces, hoy los jóvenes están creciendo bajo una visión de comprar algo que en realidad no implica esfuerzo. No tengo por qué tener la plata. Claro, yo lo compro y después veo qué hago. Y es el mindset con el que venimos creciendo. Y claro, después cuando se llega a la adultez, seguimos con esa mentalidad. Ahora, es muy fácil confundirse de cierta manera en tu gestión diaria, caer en deudas. Cuando te empiezan a apretar para que pagues esas deudas y de repente no podés porque partimos de la base... Cuando uno asume una deuda, parte de la base de que en el futuro sos optimista. Vas a tener ingresos para pagar esa deuda. Te viene una pandemia. Te renuncias a tu trabajo, te echan de tu trabajo, cierra la fábrica, lo que sea. Marchaste. Porque vos lo que estás haciendo es comprometiendo futuro con la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezan a apretar. ¿Y qué haces? Te metes en otra deuda que te va a apretar un poquito menos que esta deuda. Y ahí sí entra un nivel de sobreendeudamiento para poder mantener tu nivel de vida. Porque bajar tu nivel de vida siempre es complicado. Y eso arruina la vida de las personas. El sobreendeudamiento, la calecita famosa, puede terminar arruinando la vida de una persona. Si tengo que decir cuál es el principal problema que tenemos, viene por ahí. En el libro ponés un ejemplo, además. Y uno lo ve a diario y es un país también difícil para acceder. Para acceder a la vivienda, para acceder de repente a otros bienes. Entonces, parece que eso, lo de la calecita es algo más común. Porque además muchos préstamos son a sola firma. Y después hay que pagarlos. Y por supuesto que afecta a nivel personal, la familia. Además, en el medio podés ir a seguro de paro. Que ahora, en esta situación que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se hace para un sueldo que se puede tener, que no se accedería a todo eso sin sacar el préstamo, para poder ahorrarlo? ¿Cómo optimizar el sueldo? Sí, lo primero es tener que ser consciente, y esto duele, de que no podemos vivir más allá de nuestras posibilidades. Si vivimos más allá de nuestras posibilidades, es porque vamos a terminar pidiendo plata prestada. Alguien tiene que financiar eso. Y esa plata tenemos que devolverla. Y eso no es parte de lo que estamos viendo hoy. Dicías, bueno, te guste o no, nos tenemos que acostumbrar, nos manejamos con plata. Y el vivir a crédito, ¿no es también? ¿No hay que acostumbrarse a vivir a crédito? Lo hace el país, porque no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Es lo que estaba pensando. Sobre todo lo que estás hablando, estás hablando de personas, y parece también que estás hablando del Uruguay. Es, estamos lo mismo. Ahora, piensen esto, ¿no? El Uruguay emite deuda, que es pedir plata prestada. Alguien tiene que pagar eso. ¿De dónde sale? Y hoy estamos hablando de, uy, se recorta plata de, no sé, en este momento no vamos a hacer plata la ANI. No, la ANI no tiene más plata para financiar fondos. ¿Por qué? Y porque tenemos que pagar deuda, digamos, básicamente. Y pasa lo mismo con las personas, ¿no? O sea, capaz que hoy no, pero dentro de dos años, dentro de tres años, eso lo tenés que pagar y te terminás comprometiendo. La deuda es comprometer futuro, no queda otra. En particular, para un trabajador, ¿no? Yo trabajo, a mí me pagan mi tiempo por dinero. ¿Siempre tiene que ser la última opción la deuda? No. En realidad, si uno tiene una muy buena gestión, la deuda puede llegar a ser buena. Pero tenés que tener primero, dominar el arte, digamos, ¿no? Saber que la deuda, saber manejarla. En un concepto inflacionario, en un contexto donde tenés 10% de inflación anual, ponele. Quizás la deuda no sea tan mala porque la cuota número 12, en términos monetarios, en términos de valor, es 10% más chica que la cuota número 1. Pero tenés que saber gestionarte porque es muy fácil decir, bueno, me meto en 2, me meto en 3, me meto en 4, perdés el concepto de gestión y se te va todo al bombo, digamos. Quizás uno de los problemas sea que hay que observar demasiadas variables. Sí, ni hablar. Para tomar decisiones económicas que a veces, y la mayoría de las veces como que nos exceden también en algún punto, ¿no? No sé si tantas variables, tenemos la tendencia a complejizarlo. ¿No? A pensar que es difícil, a pensar que, bueno, está el tema de la inflación, está el tema del dólar. Yo, mi visión es que es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Una forma de decir, bueno, es complejo, no es para mí, es para un contador o un economista. Entonces, no me meto en este tema, sobrevivo y después veré cómo hago. La mayoría de las personas de eso les termina saliendo bien. Mi visión es, al contrario, tomar el toro por las guampas, enfocate, hacés las cosas bien, digamos, ¿no? Definí qué es lo que querés hacer, recorré un camino y lo vas a terminar consiguiendo mejor sin empeñarte. Esa es un poco mi visión. También la deuda tiene, hay un tema que como que hace que sea muy distinta. La deuda para invertir en algo que te dé más dinero del que tenés que pagar por la deuda, que el endeudarse para consumir y para darse un gusto o algo que no te va a retornar nunca, digamos. Sí, hay un concepto de deuda buena, que también otra forma de decirle es apalancamiento. Yo soy, no sé, tengo campo, necesito meter vacas en el campo, por decir algo, puedo pedir un préstamo, con ese préstamo compro las vacas, después devuelvo la plata y me queda ganancia. Esa es la deuda buena. De una manera ese dinero me apalanca como para poder crecer. Cresco. Sí. Ahora. También hay que pensarlo bien. Pues también hay que pensarlo bien por los riesgos que implica. Exacto. Y la otra deuda es la deuda de consumo, ¿no? Quiero la tele más grande. Y una cosa que nos suele pasar es que tendemos a pensar que esa deuda de consumo en realidad es una inversión y caemos en sesgo de justificación. Lo justificamos de alguna forma, ¿no? Si no, bueno, en realidad yo, y empiezas a hacer una fórmula muy extraña en tu cerebro donde terminás justificando que ganás plata si te compras la tele grande, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque voy a ir al menos al cine, porque en realidad no sé qué, no sé cuánto, y te metís a vos mismo para justificarte. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Y eso en la pandemia no pasó un poco, porque la gente estuvo mucho más tiempo en la casa y las compras por internet, por ejemplo, aumentaron porque... Y hablando además con diferentes personas que tienen distintas empresas, hasta inmobiliarias, donde se movió mucho, aunque parezca raro, y dicen, bueno, la gente lo que pasa es que empezó a ver que tenía que estar toda la familia, todo el día, encerrada en el mismo lugar y ver qué realmente era lo que precisaba. Con esta incertidumbre que estamos viviendo y, sin embargo... Hay un factor que tenemos que tener en cuenta que consumir nos hace sentir bien. Punto. Somos consumidores por naturaleza, nos genera en neurotransmisores, el hecho de consumir nos genera dopamina y nos hace sentir bien en el corto plazo. El hecho de buscar, conseguir, comprar, nos genera placer. Y en un momento donde tenemos mucha angustia exterior, donde no sabemos qué va a pasar, donde hay un contexto complicado, buscamos sentirnos bien. Entonces tiene sentido que haya aumentado. Tiene sentido también que muchas personas que nunca hayan comprado online, por primera vez se hayan metido en ese mundo y vieran qué fácil que es hacer tres clics y comprar y decir, opa, no puedo salir, compro online, qué fácil. Y nos hace sentir bien y se hayan metido. ¿Cuál es el problema de eso? De nuevo, si vivimos más allá de nuestras posibilidades, nuestro yo del futuro lo va a tener que pagar. Y usualmente no nos preocupamos mucho de nuestro yo del futuro. Bueno, de eso te iba a preguntar. Ahora, pienso también como en los jóvenes que recién están empezando como a tener sus primeros ingresos. ¿Ya desde ese momento en que empezás a ganar tus primeros mangos tenés que empezar a pensar cómo querés proyectar tu vida financiera? Porque también es muy como complejo en ese sentido, desde esa primera etapa. O sea, ¿es tarde? ¿Es un momento donde ya es tarde para empezar a preocuparte por tus finanzas? No, creo que no. Pero alguna vez lo charlamos nosotros y vos me decías, yo cuando cobro el sueldo lo primero que pienso es me quiero ir de viaje. Esta plata la quiero para viajar. A mí me encanta viajar. Y está perfecto. Ahí hay un objetivo. Y al tener un objetivo vas a hacer que el dinero tenga, de alguna manera, una razón de ser, que es, en ese caso, viajar. Ahora, ¿es algo cortoplacista o medianoplacista? El largo plazo es lo más difícil de pensar. ¿Por qué? Porque pensamos en el nosotros del futuro como si fuera otra persona. Es un extraño. Entonces, ¿por qué voy a hacer un sacrificio hoy por un extraño, por alguien que no conozco? La realidad es que en ese camino de construir algo para tu yo del futuro, tienen que entrar a jugar un actor importante que es la inversión. En algo tenés que colocar la plata. No sirve ahorrarla, tenés que colocarla de alguna forma. Un mundo totalmente nuevo para la mayoría de las personas. Entonces, cuanto antes empieces a hacerlo, empieza a activarse lo que se llama el interés compuesto, los intereses se reinvierten, etcétera, y va a ser mucho más fácil. O sea, para mí, que tengo 40 años, va a ser mucho más difícil si quiero llegar a cierto capital a los 60 que para vos. Entonces, cuanto antes hubiera empezado, mejor hubiera sido. Ahora, hay mucha gente viendo, Rodrigo, que puede decir, bueno, yo tampoco tengo la capacidad de ahorro, o sea, que ni siquiera puedo invertir ni pensar en el futuro, y a lo que tenga que llegar o a poder invertir, tengo que recurrir, sí, a endeudarme. Y ahí, ¿cuáles son los consejos? Cuando nosotros tenemos la necesidad de endeudarnos, de alguna forma, es porque hay algo que nosotros necesitamos que no podemos cubrirlo con nuestros ingresos. Tenemos primero que separar el quiero del necesito. Es muy difícil, muchas veces, o tenemos la tendencia a confundir ambos conceptos, ¿no? ¿Quiero la tele o necesito la tele? Lo primero debería ser algo que necesito y no algo que quiero. Como que el endeudamiento para mí siempre debería ser el último recurso. Lo segundo es tener en cuenta que nuestra proyección de ingresos futuros pueda cubrir esos gastos. De alguna manera, yo tengo que pagar una cuota y tengo que poder asegurar de que a 6, 7 meses es un año. La verdad, y en este país y en la actualidad que tenemos, tener la seguridad de un trabajo y de un mismo sueldo toda tu vida es imposible. Es sumamente complicado. Y hay un factor que ayuda muchísimo en eso, que es pedirte el préstamo a vos mismo. ¿Y a qué me refiero con eso de pedirle el préstamo a vos mismo? Hay un concepto dentro de las finanzas personales que es de base, de fondo, que es lo que se llama el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es aprovechar época de vacas gordas para juntar algo de plata para tenerlo guardado justamente por una emergencia. Políticas contracíclicas. Políticas contracíclicas, exactamente. Sí, que puede ser hasta un tratamiento médico, lo que precisa realmente, digo, para sacar de la tele o algo. Realmente hay algo importante. Estás comiendo un marín japonés. Si estás de pelota a la muela de conducto, la muela tenés que hacer un tratamiento de muela de conducto. 8.000 pesos. ¿Quién tiene 8.000 pesos de sobra hoy en el bolsillo? La mayoría de los uruguayos no lo tiene. ¿Qué haces? Bueno, te tenés que financiar eso porque no podés vivir con la muela rota, digamos, básicamente. Entonces, ahí es donde juega ese fondo de reserva que es aprovechemos las épocas de vacas gordas para ir juntando, si es que hay épocas de vacas gordas, o hagamos el esfuerzo y tengamos un fondo. Entonces, cuando tengo que pedir un préstamo, en vez de pedírselo a una empresa que me va a cobrar intereses, porque la empresa, digamos, lo hace porque le busco un beneficio, lo que hago es pedirme a mí mismo y me lo voy a devolver sin intereses. Es complicado hacer un fondo de emergencia. Qué difícil, contaconducta. Sí, es complicado. En otra época no te diría, uno tenía como sobres o cajones. Ahora hay que tener distintas cuentas. Podrías tenerlo con distintas cuentas, sí. Porque siempre, si no, es una tentación, ¿no? En realidad, también hay un tema que es en qué me conviene guardar la plata. ¿En qué? Porque si yo la guardo en pesos uruguayos, voy a perder por concepto de inflación. Era la pregunta del millón que faltaba. ¿Hay que guardar pesos o dólares? Si la guardo en dólares, especulo. Yo no sé qué va a pasar con el dólar de acá a futuro. Unidades. Y en realidad hay una cosa ahí en el medio que es la unidad indexada, ¿no? Que es esa cosa increíble que tenemos los uruguayos que la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen, que es una moneda virtual, porque no puedo tenerla en metálico, bancaria, en esta moneda, que se evalúa según la inflación. Entonces, ¿viste con el día y el lunes? Es fácil verlo, porque si yo, cuando nació la unidad indexada, por allá en el 2002, yo hubiera apostado en la unidad indexada, comparado con el dólar, hubiera ganado prácticamente el doble. Quiere decir, 50 dólares de aquel entonces, hoy tienen cierto valor, y si hubiera apostado por la unidad indexada, tenía el doble de valor, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo, cuando guardo plata en unidades indexadas, siempre y cuando el sistema me dé la confianza de que la unidad indexada acompaña a la inflación real, digamos, que es realmente un indicador de la inflación, yo tengo la certeza que no pierdo valor del dinero. Cuando apuesto al dólar, especulo. ¿Puedo ganar o puedo perder? En el largo plazo, ha parecido que la unidad indexada siempre ha ganado. Sin embargo, no parece lo más común, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho, son pocos los bancos que tienen cuentas en unidades indexadas. Bueno, eso te iba a preguntar. Yo ni siquiera sé, por ejemplo, dónde se puede ahorrar en unidades indexadas. Hay algunos bancos que lo tienen, otros que no. El Brow, por ejemplo, tiene plazos fijos en unidades indexadas, pero no tiene cajas de ahorro, hasta donde sé. No son muchos. El banco hipotecario es un típico lugar donde se puede hacer las cuentas. Yo ahorro del banco hipotecario. Son unidades indexadas, pero es un lugar donde podemos conservar el valor del dinero. Perfecto. ¿Y es fácil después volverlo a pesos o a dólares? Sí, sí, uno deposita pesos y en ese momento te lo transforma en unidad indexada y cuando sacás las unidades indexadas, te lo transforman a peso en la cotización del día de la unidad indexada. Bien, si tienen más dudas, lean Neurona Financiera. ¿Puedo sacar algún misterio para que la gente compren el libro? También pueden escuchar los podcasts de Rodrigo que los encuentran en Spotify, Neurona Financiera. También, o el primer libro, Finanzas Ninja. O el primer libro. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Antes de irnos, Facu. No, bueno, si escucharon con atención los consejos de Rodrigo, si son personas financieramente responsables, eso es muy importante, bueno, pero si cumplieron esas condiciones, se pueden regalar, por ejemplo, un esmercado.